¿Qué cree usted que nos está viendo aquí en Pulso Sur? Pues resulta que don Marciano Duzul Camal, el presidente municipal de Tulum, la volvió a hacer una vez más. ¿Y por qué le digo esto? Porque resulta que el presidente municipal de Tulum, con esa experiencia política y ese olfato y ese colmillo político que le sobra, bueno, pues dio cátedra con lo que armó en el stand y en la FITUR, allí en España. Resulta que el municipio de Tulum, al igual que otros de Quintana Roo, bueno, pues fueron de los más buscados, buscaban gastronomía, cenotes, historia, tradición, tuvieron premios. En esta ocasión, él no fue, porque cuando un presidente municipal dice que está enfermo, que tiene algún tema de estos y que se va a atender, es que algo está organizando, maquinando y tramando allá en Tulum, alguna sorpresa nos dará. Pero ahorita vamos a lo concreto, miren, esto es lo que está ocurriendo en Tulum. La cuenta oficial de la Feria Internacional de Turismo inundó las redes sociales con videos promocionales de Tulum, uno de los destinos turísticos más visitados durante el último año y que en la pasada edición de la Feria Turística destacó entre inversionistas y turoperadores, gracias a los atractivos con los que cuenta esta maravilla del Caribe Mexicano. A días del arranque de la edición 2023, la FITUR compartió videos en los que destacaban las bellezas de Tulum, entre ellas su mar de azul turquesa, la blanca arena y la zona arqueológica. Al respecto, el director del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, Javier Aranda anunció durante una entrevista que el municipio comandado por Marciano Tzulcamal se encontrará entre los destinos que promocionará México ocupando uno de los 24 lugares, entre los que también se encuentran Solidaridad y Puerto Morelos. Por último, destacó que se estará viendo también cómo vienen las tendencias hacia el futuro en el año, en el verano y hacia el cierre del 2023, inicio del 2024, siendo los mercados de España, Francia y Alemania los que han reaccionado de buena manera, superando los números previos a la pandemia, la Feria Internacional, líder para los mercados receptivos y emisores de Iberoamérica, se realizará del 18 al 22 de enero contando con la participación de Quintana Roo y Comitiva, así como la Asociación de Hoteles y algunas empresas turísticas. Bueno, resulta que el Hotel Azulic, que está ahí en Tulum, le dieron un premio por biosustentabilidad. Es uno de los más caros que hay en las playas de Tulum, uno de los más exóticos, que lo buscan artistas de talla mundial. Recuerden que aquí ha estado Leonardo DiCaprio, ha estado Robert De Niro, entre algunos otros artistas y deportistas famosos. El día de hoy, anda Belinda por ahí, también en Tulum, es la nota que dicen. Pero Miguel Torruco, secretario de Turismo Nacional, no se puede equivocar. Y da cátedra de todo lo que tiene Quintana Roo y que tiene Tulum en especial. Bueno, que este año Tulum tendrá aeropuerto internacional, será para 4 millones de turistas, vendrá un descongestionamiento del aeropuerto de Cancún, se habrá de fortalecer Tulum, y sobre todo que se terminará el Tren Maya y pasará por una gran estación de Tulum y será un gran detonador. Así que ahora hay que seguir trabajando para la infraestructura que se requiere para el crecimiento que va a tener Tulum. Bueno, les pedimos que no se pierdan el reporte a Quintana Roo y sigan, por favor, a web Tulum Noticias, porque les vamos a informar qué está pasando la FITUR, qué hace la FITUR, qué está haciendo el director de turismo del municipio de Tulum allá en España y todo lo que está llevando a cabo y está desarrollando. Por favor, síganos para más información aquí a través de Pulso Sur, el canal de la capital. Nos despedimos. Hasta luego.